¿Qué es lo que ocurrió en mi anterior club? Yo no estoy aquí para que nadie tome decisiones por mí y mantengo lo que dije. Ocurrió en mi anterior club, ocurrirá aquí y el día que deje de ocurrir eso, pues mi figura sobra. La idea es traer un buen portero. Estamos también en varias negociaciones. Sí que es verdad que la idea de portero-juego con mucho recorrido ya la ocupa Álvaro Ratón. Al final acaba la temporada con una de las peores o la peor temporada a nivel deportivo en la historia de Real Zaragoza. Sería ilógico el mantener a futbolistas que yo creo que pueden dar mucho más. A largo plazo estar pensando en el mes de junio, me parece que hay que cumplir muchas metas antes. Y ahora mismo el objetivo que tengo yo personal es 10 de julio y a partir de 10 será el 19 y 20 de agosto. Es que no es mi forma de trabajar, la de enganchar a la afición con nombres. Es que nosotros tenemos que enganchar con nuestra forma de competir, nuestra forma de jugar.